A finales del mes de abril culminamos la campaña número 22 de medición de niveles estáticos que consiste en toda una recorrida en perforaciones de riego de monitoreo en las cuales se realiza la medición del nivel estático cada 6 meses. Nosotros lo que hacemos al finalizar una campaña, cargamos todos los datos y bueno, los datos yo se los envío al hidrogeólogo Claudio Cariñano quien es quien se encarga de modelar esos resultados y lo que hacemos es comparar la campaña que está recién finalizada con la campaña anterior en cuanto a cómo han variado esos niveles estáticos que nos dan información de las fluctuaciones que se producen en los acuíferos de nuestra provincia que están siendo explotados por los sistemas de riego. Yo creo que los resultados son alentadores porque las variaciones que encontramos en nuestros acuíferos no han sido significativas respecto al clima que tuvimos en estos tres años pasadas que fueron tres años de niña con lluvias por debajo de la media normal prácticamente en toda la provincia. Se está utilizando de manera sustentable el recurso y el riego no está afectando los acuíferos de nuestra provincia. Desde el consorcio disponemos de un caudalímetro ultrasonico portátil a disposición de los usuarios sin ningún costo. Bueno, a través de este caudalímetro el usuario puede coordinar una visita conmigo que soy el técnico y se procede a la medición del caudal instantáneo de la perforación que es un dato muy útil que va a tener el productor de manera instantánea, es una medición no invasiva así que bueno, solo es cuestión de coordinar una visita conmigo y procedemos a realizar la medición de dicho caudal instantáneo. Mira, en lo que va del transcurso de este año ya se han incorporado 25 perforaciones al consorcio o sea, 25 nuevos proyectos de riego y yo creo que esta es una tendencia que se viene produciendo desde hace prácticamente dos años se volvió a incrementar notablemente la superficie de riego en la última campaña se midieron 265 pozos de monitoreo y se visitaron 185 establecimientos a lo largo y lo ancho de toda la provincia así que es una campaña extensa que lleva tiempo, lleva coordinación, lleva contacto directo con el productor porque se requiere que la perforación esté en descanso, digamos, para proceder a la medición del nivel estático han aparecido nuevas tecnologías de riego, por mencionarlo, el goteo enterrado que prácticamente hoy está a la par del riego por pivot central como tenemos acá en nuestras espaldas y bueno, de los proyectos que yo te mencioné de este año un 50% son a través de pivot central y un 50% con riego por goteo enterrado el riego es una herramienta muy útil en la actualidad del productor porque no solo te va a brindar un aumento de la producción sino que te estabiliza la producción y el productor al estabilizar la producción saber que va a poder cosechar al final de una campaña le brinda una planificación por lo que sea a responsable y es muy interesante Gracias por ver el video.